Hola y bienvenidos fans de Herbie Games, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite, episodio 3, continuando, donde lo dejamos, nos encontramos dirigiéndonos hacia la isla Monumento, con Booker Dewitt, el detective que ahora parece ser un asesino, sacado de, no sé, los mercenarios, lo estuve pensando el otro día, el hecho de... Booker Dewitt, como un monstruo psicópata que sin ningún tipo de... ¿Cuál es la diferencia entre... Ah, vigorizante, hay una trampa de cuervo, hace que los cadáveres, las víctimas de cuervos asesinados, se convierten en trampas de cuervos, que me estás comentando, 1400, no puedo, y este 1200, oye que buena, ¿no? Yo quiero ese dinero, bueno En este como... o sea, como que es menos necesidad lo de comprarse... Comprarse botiquines y esas cosas, así que podemos aprovecharlo para invertir el dinero El profeta presenta asombroso misterio en Columbia Columbia adora y teme estas extrañas visiones ¿Qué serán? ¿Qué serán estas maravillosas que aparecen y desaparecen? La mente más brillante de Columbia, guardia silencio Fin Uh... Lutez sabe algo, ¿eh? Ok Mucho sigilo no hay, en verdad Un momento Toma, pa' ti Ah... En verdad Me gusta más Me gusta más el beso del diablo Bastante más O sea, el beso del diablo Los cuervos Tengo que ver como cambiármelo Uy, qué guarro soy aquí detrás, ¿no? Seguro que había forma más fácil de hacer esto, pero bueno Ahora vamos a saquear un poco Ah, ah, ah Nada por aquí Uy, está cerrado esto Uy, la munición Venga, 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 venga Un poquito, un poquito Ve soltándome ahí Vale ¿Cómo me cambio? Para no tener el beso del diablo Y ponerme el cuervo Es que me gusta más el cuervo Pero eso ya por personal O sea, no sé Me gusta más el lanza cuervo O sea, a lo mejor se puede desde el menú Porque en el otro Bioshock Solo se podía desde... Desde... A ver Se podrá desde por aquí No, porque aquí te salen los que tienes Pero no... No Con la N vamos para allá Si cambiamos de arma, si me agacho No, no sé Supongo que quizá más adelante me enseñe en dónde O si no lo miro fuera de cámara Pero vaya Es para no perder mucho tiempo Intentando encontrar Cómo se... Cómo se hace Bueno, de momento vamos bastante bien de todo La munición y todo Es que... ¿Veis? Ya está Está hasta tope Ya tenemos a tope Vale No parece haber nada más Vámonos Esto no se puede entrar aquí No, por el otro lado Vale Hola ¿Ves? Esto es lo que... Es que claro Si no me la puedo cambiar Es raro porque No he visto más máquinas O sea Tampoco es que haya visto más máquinas Por ahí Que... Que digas wow No sé Lamentamos decirle Que no se permite el acceso A algún mentalidad Debe portarse Y los empleados deben dirigirse a la isla Por el aerocarril Vale Los aerocarriles Son lo que utilizaron los polis Para llegar a la rifa ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Dios! Seguro que me puedo agarrar a algo ¡Hola! Esto mola siempre Siempre es bonito ¡Ay! ¡Mierda! He comido un error ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo puedo mejorar! Bueno ¿Sabemos full escudo? Voy a hacer full escudo Ya me siento mejor En los videojuegos Siempre yo soy de Luego lo lamentaré Pero yo soy siempre De mejorarme siempre lo mismo En plan Para tener algo al máximo Y luego a partir de ahí Vale Esto era secundario Esto simplemente era Venir aquí Oye Pues que bien Me lleva un Una mejora de escudo ¡Ay no! Quería cambiar de dirección Ah vale Vale Con la C Muy raro Pero esto Pero Sí Con la C Cambiamos de dirección Vale Aquí no podemos ir Hay que estar al loro Sobre dónde puedes ir Sobre no Y dónde no Madre mía Columbia Es chulísima Tío Vale Uno menos ¿Qué ha pasado? Ha sido el fuego Quiero cambiarme el beso El diablo Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre en la tierra ¿What? Lluvia Durante 40 días Y 40 noches No dejó A nadie vivo Como veréis Amigos míos Hasta Dios Tiene derecho A hacer borrón Y cuenta nueva Y que es Columbia Si no otra arca Para otro tiempo Una buena forma de verlo Eso mola un montonazo Si me pusiera tan nervioso Madre mía Madre mía Madre mía Ya ¿Has oído Lo que hizo Ese tipo Y que espera De una Atarquista Vítolo Y los tiene Amastrados Como perros Zana de huello ¿Y se le ocurre Derramar sangre Justo hoy? ¿Sabes qué? Mejor detenemos A todos Y se haya dicho Algo bueno De los bugs Cuando se Tenga Pum Opción vigorosa 20 de 50 Mata con Hay otro Aerocarril Arriba Si tienes Piena algo De altura Seguramente Podría llegar Hasta él Pronto Se acabará Jope Lo siento Tío Parece que has Sufrido esto Más tú Que yo Oh Queda uno Debe estar aquí Un momento Todavía hay Cosas Tienes daño Por caída Es cosa Bastante lógica Pero que en el Anterior Eso como no era Ni siquiera No sé Algo que Podía pasar No te podías Hacer daño Por caída Porque no había Para caerse No hay ningún sitio Aquí donde pueda ir Chachi Dame tus menesteres Ciudadano O sea que realmente Habéis ido abriendo Puertas Porque mi ataque físico Ah vale Tenía un 60% De hacer fuego Oye Maravilloso Está genial La verdad Eh Si hay que seguir ¿No? Vale Esto malo un montón Fuera bromas Puedo disparar desde aquí Y darle a alguien ¿Te imaginas? Detenidos Detenidos Oh se han detenido Harl Les ha mandado detenidos Y se han detenido Yo los he matado Porque soy un maldito psicópata Y tengo que actuar Acorde con el personaje Pero Les ha dicho detenidos Y se han detenido O sea que Echa chica Fink Es por aquí Supongo ¿No? Hombre Tampoco voy a ser Un sanguinario monstruo Hola Camaradas Tengo que subir al tejado Y coger ese aerocarril A Monumenta Island Les da igual Que les mate En realidad Su fe Su fe Es quizá demasiado Sé por qué Has bebido Falso pastor Te cago en la noche Veo todos los pecados Que ennegrecen tu alma Wounded Knee Los Pinkerton La bebida Y el juego Y naturalmente Ana Y ahora Has venido a por mi cordero Para saltar una deuda Pero no todas las deudas Pueden saltarse Booker No me conoces Amigo La profecía Es lo mío DeWitt Como la sangre Lo tuyo ¿Sabes por qué Estos hombres Morirían por mí? Porque he visto Su futuro En la gloria Por ello Están contentos ¿Qué te ha traído A Columbia A Booker? Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Esto acabará Con sangre DeWitt Claro que Contigo Siempre lo hacemos Siempre acaba con sangre Como los ahora Ay Ah Dios Vienes a descarriar A mi cordero Pero tu vara Está doblada Y tu camino Está torcido Vuelve a la sombra De la que procedes Como los actives Ahora te reviento Ah pues no No los has activado Venga pues Hasta luego chicos Ya nos matamos Cuando queráis atacarme También a mi Hombre los de abajo No podía no matarlos Hago fuego Cuando aterrizo Uy Vale Ha funcionado Ya claro Y tú sabes dirigir esto Porque no sé Has nacido Sabiendo cosas Ostras una monja No pasa nada No te voy a hacer daño En la boca La palabra del profeta Seguro que puedo poner esto En mi Anda mira Atropellalo Pero los profetas No necesitan hacerlo Amén Amén Ay la monja No Ay Pero no vale Por mucho que le dispararas No podías Evitarlo Evitarlo Ah no Ay pues a lo mejor No era por aquí Adios Ah vale Ahora Chiqui Ya ves Vale No hay nadie No hay nadie Sobre quien saltar Entra en Monument Island Vas muy rápido En plan de un lado para otro Hasta luego Dirigible el profeta Madre mía Cerrado por orden de profeta Monument Island Y hay una tienda Sin ningún tipo de Ay pero es que quiero comprarla Pero es que quiero cambiarme los plásmidos Porque no puedo Porque no se me deja Cambiarme el plásmido Ah salida zona Vale Si fuera Lo he desbloqueado Bienvenido a Monument Island Como me cambio los vigorizadores En plan me acuerdo Es que en el otro Bioshock Solo Osea en el otro Bioshock Los tenías unos cuantos Aquí solo tienes dos parece ¿No? Porque la tendrán encerrada En este lugar Más adelante Las Me darán más armas Pero Joder Estar todo cerrado Ah Ah Ahí Súper Súper conveniente Que esté esto aquí Chica Ven para acá Que te voy a salvar La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre La chica estará también loca Como su padre No supongo que no Porque es Elizabeth Supongo que incluso En una zona restringida Esos blanquitos Necesitan que alguien Les pliegue el suelo Hola Hola Fontaine Me felicitan a diario Por mi claridad de expresión Porque soy medio instruido Pero ¿Acaso me escuchan? Ni de coña Saben lo de esa cosa De arriba La espían todo el día Y mientras tanto Fingen que no saben Lo que le está haciendo A este lugar Uh Hablan de ella Esto está un poco destrozado ¿No? Mira Box Populi Crime Board Asesinato 15 20 26 12 Robo Eh Ta 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 Que guay ¿Qué es esto? Edad 5 11 17 Espécimen La morfología del espécimen Es un espécimen La tranan como un espécimen Supongo que en realidad Los que están detrás De todo esto No van tan religiosamente Pasado hasta Este punto 72 horas de ¿Ves? Es que es esto No No Hables al espécimen Es un espécimen Para todos es un Este religioso Pero en realidad Elisabeth Es como peligrosa O algo ¿Qué? Le cambié de color Le da dos Libro de poesía Era el suyo Los cambiaba ella Le da cuatro compañeros Era 13 ¿En serio? Oh Ya no está Harl Algo hace la chica Esta Si es un espécimen Es que algo Algo mágico Hay ¿Es aquí? ¿Qué le hicisteis? Ala, ala, ala ¿Qué le hicisteis? A la pobre Vale Jefe Señor Me pidió que dejara constancia Para el profeta Así que ahí va Sí He cambiado todos los fusibles Como me pidieron ¿Qué cimones le están haciendo? Todas Anoche Oh Dios ¿Qué está pasando? ¡No! Venga pues hasta luego Esta tía hace algo Entonces Los ha matado a todos Es como Es como la de Estoy intentando abrir la puerta Que tiene poder esterequenético No me sale la serie La de Stranger Things O Jody De El espécimen Investiga códigos Hombre Intentó salir Supongo que a su manera El espécimen Pintando La especie me encantando Especimen bailando Hola Cuanta película La pregunta es ¿Por qué aquí no hay nadie? Está todo tirado al suelo Ya está ¿Vale? Sí Lo mismo Ahí Quita ¿Hay fotos? A ver Sí Son de Está desnuda Harl Lleva Booker Llévatela Llévatela Booker Puede ser Puede ser No es útil Más adelante Facilidad Insana Una cosa es imaginar tu futuro Y otra verlo Pues yo he visto las semillas del fuego Que preparará la Sodoma de abajo Para la llegada del señor Pero Elizabeth sembrará las semillas No yo Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado Se la vaya cantando Pero ella asumirá mi labor No pasa esta línea 180 El señor me llama a su seno Siento su amor en cada tumor Porque son el tren que me lleva a su estación Vaya 168 horas Y marcho contento Sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños Chico pues la voy a sacar que quieres que te diga Mira ahí están los códigos esos 3, 4 Well done The example Frase has been The ship Anda Habéis cifrado La frase de ejemplo Muy bien Y aquí Mira sus cosas ¿No? Tocamos instrumentos Y tal Y aquí Que guay La frase de ejemplo ha sido A ver Está en el camerino ahora Booker Booker Por favor Harl Es ella Me está viendo un espejo Uy tiene un dedal Elisabeth Un personaje con Muchísima carisma Tengo entendido No te vayas Está en el comedor Cazadla Si solo puede ser a un sitio Ah muy bien Abre portales París París La revancha La venganza del Jedi No puede ser 1912 ¿Qué me estás contando? No sé qué habrá sido eso Pero no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer No puede ser La venganza del Jedi no es de 1912 1812 Te lo digo Te lo puedo decir ya No sé de qué año es No soy tan fan Pero No es de ese año O sea Son portales al futuro A otro tiempo Quizás Este trabajo no deja de empeorar Ya ves Es que no le quiero dar aún ¿Qué hace diferente a la chica? Sospecho que tiene menos que ver con lo que es La biblioteca Mierda Me la he perdido Mierda Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes Indicador de evoluciones Que asco tío Me he perdido una Me he perdido una animación Sí creo que vas a por la cena No te puedes caer ni aunque quieras Oh, qué rabia Me he perdido una animación Vaya Muy bien Por supuesto ¿No has pensado que a lo mejor ella no quería salir de aquí? Ay, le falta un dedo Tiene un dedal Carl ¿Qué es? No se acerca Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue Un momento Me estoy vistiendo Puedo sacarte de aquí ¿No has salido? Créeme La he buscado Para ya Eres demasiado impaciente Ya basta ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir ¿No? Pero que estás Dame eso Vaya La forma de salir Tengo que hacer algo Ese es el pájaro ¿No? El pájaro El pájaro El... El... Es una salida Eh, ah, muy bien ¿Y yo te importo un cagarro, no? ¿O qué? ¿No me vas a meter ahora a prisa? Eso ando Uy A salvarte Porque me lo ha dicho alguien Y yo acepto el trabajo Como un ingilipollas Porque no tengo seguridad Por mí mismo Pero tú que sabes O sea Porque eres tú la que No sé No debería estar esta niña Flipando De que la estén observando Míralo El pájaro El pájaro El pájaro El pájaro ¿Qué es todo esto? ¿Lo estaban observando? Mira, qué bien ¿Todo este tiempo? ¿Te das la cuenta, niña? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? Porque hables portales Cidimensionales ¿Eres la chica Que va a escapar De esta torre? ¡Harl! Hola No creo que haya que hacerlo Pero yo que sé Uy Uy, te voy a tener Que proteger todo el juego Uy, vaya más rápido que yo Un momento Quiero Ah Verso ahí mierda Porque si he venido A buscarte es para algo ¿No crees? Tampoco te voy a llamar El sujeto De pruebas Ay Aquí Ay, 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 ay Sí, sí, sí Un momento Ya está Ya he looteado No hay nada Sí, sí, tú sube Que verás Que verás que bien Ay, que bien el pájaro Míralo Hola, Isabel Cuánto tiempo Ay, míralo Esa imagen tan famosa Esa imagen tan famosa Vas conmigo Hostia puta No lo hemos visto, eh Como tal Los columbianos deben de estar Los columbianos Deben de estar alucinando ahora Oh, míralo Oh, lucarip Hostia Ay, al agua Ay Hostia Hola ¿Qué ha pasado? Porque el pájaro sea No sé Eso no lo han entendido Otra vez Hombre, un hombre Pero es una mujer en realidad ¿Para qué la queréis? Teníamos un acuerdo Decidme para qué la queréis Abre la puerta Ahora mismo ¿Pensáis hacerle daño? Decidme qué queréis ¿Ana? ¡Ana! ¿Quién es Ana? Ay, Dios No entiendo nada Me he dicho que le cuente a la chica Lo que sea Con darle que me acompañe Dile que eres No sé Su padre A ver qué pasa Soy Soy Yo 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 soy Tú Ey, gracias Me salvaste No 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 Soy yo Elizabeth ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos Mira, permíteme Sobreviviré Casi te ahogas lo que necesitas Te he dicho que estoy bien Dame Dame un momento Mira qué cara de exasperación ¿Oyes eso? Oh, es música Claro, es verdad Es la primera vez que sale Pero con qué facilidad se ha hecho tu amiga Hombre, le has Rescatado Lleva ahí mucho tiempo encerrada Pero yo qué sé No se la veía mal, ¿sabes? Hostia, se ha hecho por la tarde Vaya Hola, extraña pareja Oye ¿Has visto a una joven? ¿Estás intentando venderme algo? Porque no me interesa Joder ¿Has visto a una joven? A falda azul ¿No? No Pero no tengo acompañante Si te interesa pasar el rato Ne Eres un 6 Eh, oye Estoy buscando a una joven Con una blusa blanca Pelo castaño Ojos azules No sé a quién le hablabas Hombre, está bien un lugar En el que ahora de momento Aquí se ve que no te conocen Así que por eso no te atacan ¿Habéis visto a una chica por aquí? ¿Falda azul? ¿Pelo oscuro? ¿Ese tipo? ¿Por qué no vas a dormir la bona, amigo? Oye Te da una paliza, colega Me cago en tu padre O sea Se me respeta a mí, eh Uy, mira mi vida Gracias Nada Vale Oye Estoy buscando a una joven Jajaja ¿Quién no, hermano? Jajaja Ahí Un dirigible Podría servirnos para salir de aquí Ah, este Oh, el dirigible a primera dama Creo que me he perdido algo a la vez Pero bueno Bahía del acorazado Es verdad Como hay un mar Es agua que va cayendo Pero la tendrán que recuperar de algún modo Buenas tardes He venido aquí a comerme su piña Está todo amañado Yo solo quiero un jornal justo Por un trabajo honrado Y te voy a quitar el dinero ¿Qué pasa? Va todo bien Necesitas una mano Todo está cambiando Nadie sabe ya el lugar que le corresponde Dímelo a mí Un oriental me paró el otro día por la calle Y me pidió la ola Así como si Debería haberme Uy, seréis racistas ¿Qué estás aquí metiendo Metiendo mano? Muchos deberíamos darnos un paseo por la orilla No pienso ir de paseo contigo Tu reputación no sobra Ok ¿Quién deja sales aquí? Fíjense, señoras Una verdadera lástima Que nadie le compre un buen bañador Je, 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 je Ay, pa En la boca Uy, qué guay Zumba Ya haré Ya haré Ya haré La gente no se baña aquí por No sé, digo yo que vamos Claro, muición de carabina Eso siempre está bien Digo yo que estarás Mi mujer tiene miedo Pero no sé cómo podría consolarla Tomstock se ocupará de los bugs Si dice que tiene un plan Es que tiene un plan Nunca nos ha decepcionado Te tumbas aquí A pasar un ratico Comiendo plátanos y fruta Hola, Elizabeth Señorita Oye Niña Mato gente Hay algo mejor que esto ¿A París? París No No entiendo ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible Pero si prefieres quedarte a bailar No, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos ahora mismo Madre mía En verdad Un poco Cuesta creerlo Pero es cierto, ¿no? Un poco creedula Sí que eres, ¿eh? Vaya ¿Hueles eso? La verdad No había olido nunca Nada igual ¿Y tú? Las playas que conozco No huelen como esta Sí, en realidad Sí Porque esto es artificial Voy a besarme contigo Ya lo he oído Tienes que creerme Ya no la quiero ¿En serio? Esa mano Me sorprende A cuántos hombres Conozco Vale No hay que proteger a Elizabeth En combate Es perfectamente capaz De poder ser solita Ah, muy bien Gracias Oye, lo agradezco Un cojono y medio Cabrón Ni siquiera se ha ¿Te disgusta el aspecto del profeta? ¿O su mirada? ¿Podemos irnos ya? ¡Pah! En la boca Ni siquiera te Te ha reconocido Como su padre Eso sí que lo sabes, ¿eh? Parece que estamos bastante bien De dinero Si Vas a comentarlo Tienes algún problema Que vaya saqueando Todo lo que vea Porque no voy a dejar De hacerlo Eh, niña Nada más Me cago en Alcool Por favor Quita, niña Me cago en Vamos a tener un problema Tú y yo Muy rico Qué guay Los padres fundadores En muñeco Los padres fundadores Han vuelto En forma de muñeco Deberíamos dejarlo aquí Lo voy a dejar aquí Antes de Seguir Porque Eh, son los lutes Me cago en la leche Me van a obligar a Lo vamos a dejar aquí Próximamente más Ala, no sé dónde se habrá guardado Pero próximamente lo dejaremos Justo aquí Justo en esta estampa Ala, un sabato Y hasta la próxima Adiós Adiós